No has respuestas ni luz a mi jardín Y no hay guerrero que descanse en ti No hay luna de agosto, ni lluvia de abril Que no haya dormido antes en ti Eres pequeña, como una estrella fugaz Como el universo antes de estallar Vuelas como la risa, como el diente de Leodon Si yo te miento, tú lo haces mejor Vuelas como la risa, como la risa, como la risa